¡Ven! Tu sonrisa, quiero verte entre mis brazos y con mi amor calmar tu llanto ¡Ven! Quiero tenerte junto a mí ¡Ven! Hay un lugar que es para ti Eres como un sueño que el amor me dio en un beso La semilla de un cariño como no hay otro en este mundo Quiero estar siempre a tu lado y descubrir Cada mañana al despertar otra aventura por vivir Nadie podrá callar tu voz, tu libertad Tu derecho a hacer vivir, vivir en nombre del amor ¡Ven! Es un sueño, el amor me dio en un beso La semilla de un cariño como no hay otro en este mundo Quiero estar siempre a tu lado y descubrir Cada mañana al despertar otra aventura por vivir Nadie podrá callar tu voz, tu libertad Tu derecho a hacer vivir, vivir en nombre del amor ¡Ven! 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 ¡Ven!